Este video es una colaboración con el canal Astrofísicos en Acción, donde Trish me ha ayudado a escribir este video. Link en la descripción y al final del video. El sistema solar cuenta con 8 planetas, 5 planetas enanos aceptados, un cinturón de asteroides, muchos cometas y otras cosas más. Todo esto se ha ido descubriendo a como han pasado los años, sin embargo, ahora tenemos un mejor entendimiento de la óptica, de los astros y de la tecnología para descubrir cosas más allá de nuestro sistema solar. Y en efecto, hemos descubierto un sinfín de cosas. En este video les quiero hablar sobre exoplanetas, qué son y cómo los hemos encontrado. La definición de planeta es difícil de decir, porque cada cierto tiempo la Unión Astronómica Internacional cambia la definición dependiendo de descubrimientos que se hagan de objetos celestes. Pero desde el 2006 se han considerado planeta aquellos que cumplen estos cuatro puntos. 1. Orbita alrededor de una estrella. 2. Debe ser prácticamente esférico. 3. Tiene dominancia orbital. Y 4. No emite luz propia. Si quieres saber más sobre qué consideramos planeta, te recomiendo ver mi video sobre el tema. Ahora, he aquí algo curioso. Esta definición fue hecha solo para cubrir a aquellos planetas en el sistema solar. Es por esto que la definición de qué es un exoplaneta es un tanto difusa y solamente menciona planetas que orbitan estrellas o enanas marrones. La Unión Astronómica Internacional no ha definido formalmente qué es un exoplaneta. Una razón por la cual no entran en la actual definición de planeta es porque los exoplanetas están muy lejos como para saber si tienen en realidad una dominancia orbital. Esto es algo que aún no se puede saber. Además, no incluye planetas errantes, que son aquellos que no orbitan ningún cuerpo celeste. Entonces, por nuestro bien, vamos a decir que un exoplaneta es todo aquel planeta que viaja fuera del sistema solar, ya sea orbitando una estrella o viajando por ahí solo. He aquí la razón del por qué se llaman exoplanetas porque significa planeta extrasolar o fuera del sistema solar. Se han detectado una gran cantidad de ellos. Tan solo el satélite Kepler ha confirmado 2,342 exoplanetas y le quedan 2,245 por confirmar. En total, se han confirmado 3,708 exoplanetas hasta el día de hoy, pero aún quedan 4,496 por ser confirmados por otros instrumentos de medición, ya que todos los días se descubren nuevos exoplanetas por otros satélites. Tal vez recuerdes que los más recientes famosos fueron los del sistema TRAPPIST-1, donde utilizaron el Very Large Telescope y el satélite Spitzer para encontrarlos. ¿Cómo le hacen para detectarlos? Existen varios métodos de detección, pero yo quiero hablarles sobre el tránsito fotométrico, porque es el más utilizado. El tránsito fotométrico consiste en vigilar detenidamente a una estrella, específicamente ver si su brillo cambia a lo largo del tiempo. Verán, una estrella está constantemente brillando a la misma intensidad, aunque debo aclarar que el brillo de una estrella fluctúa por naturaleza, pero en un cierto rango muy determinado. En cambio, si cada cierto tiempo hay una variación considerable en la intensidad, puede significar que hay algo que lo orbita y periódicamente pasa delante de la estrella y hace que su brillo disminuya. Pero, ¿de qué nos sirve estar detectando exoplanetas? El sistema solar tiene 4.6 mil millones de años, pero no hay forma de saber exactamente cómo es que se formó. Hasta hace poco éramos el único sistema planetario que sabíamos que existía, y solo podíamos imaginar que había otros más, así que no teníamos con qué comparar. El encontrar exoplanetas y sistemas a los que pertenecen estos, nos ayudan a resolver los misterios sobre nuestro propio sistema solar. Ahora, hay una gran cantidad de datos disponibles para estudiar diferentes tipos de estrellas y sistemas planetarios, lo que ha permitido a los astrónomos a desarrollar modelos y teorías sobre cómo se han ido formando. Pero yo sé que este video abre mucho a la curiosidad, y por eso quiero recomendarles el video de Astrofísicos en Acción, donde les contarán más sobre exoplanetas habitables y cómo se modela su composición. Link en la descripción y al final del video. Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Yachenka007, por ser mis Patreons y comprarme los taquitos este mes. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon My Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.